¡Vaí! ¡Vaí! ¡Oye, somos hartos los que votamos por ti! ¿Por qué no ignoráis? ¡Yo vengo! ¡Es difícil! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Porque independiente, porque nadie ha votado, yo tengo que estar ayudando a todas las personas. No, sí, porque... Y vamos a estar para ayudar a todos. Sí, escúchame, escúchame, lo que queremos nosotros saber, lo que es su palabra, es lo que va a pasar. Los que nos queremos acá, entramos a tener una conversación, dos puertas de vecinos, queremos todos saber, todos queremos lo mismo, queremos saber de su palabra, queremos escuchar de su boca. Nada más, eso es lo que estamos pidiendo. ¿Por eso estamos acá? Pero queremos escucharlo ahora, de su boca. Bueno, eso es lo que le estoy diciendo acá, lo primero, lo primero es apagar el fuego. Lo primero es apagar el fuego. Está bien. Después, escúchame, apagar el fuego. No queremos hablar, queremos más adentro. ¿Por eso estamos acá? Recoger. Eso es lo que estamos haciendo. Yo ahora voy a una remuncia de mixta de prensa, para que tengamos más militares en la zona. Hemos estado asegurando todo, hemos estado asegurando todo el suministro de agua, de apoyo, de servicio básico. ¿Te puedo hacer una pregunta? 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 Por supuesto que no. ¿Te gustaría llegar a tu casa y no tener nada? Por supuesto que no. Por supuesto que te diré que solo es que sabes cuándo vas a poder ver eso. Por supuesto que no, solamente eso. No te estamos pidiendo nada más. Nada más. Solamente queremos saber cuándo vamos a estar con esta feña que lo vamos. A nosotros estamos haciendo esfuerzo. No ha costado tenerlo. No tengo ninguna duda. No he costado una idea. Son 12 años, 13 años. No tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda. Y por eso, Gerardo, le vamos a poner toda, 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 toda la urgencia para que esto pueda ser lo antes posible. Piensen que tenemos incendios grandes en muchas partes al mismo tiempo. En muchas partes al mismo tiempo. Pero acá, si estamos acá, es para tener ese sentido de urgencia. ¿Ya? Sí, te entiendo. Vale. Pero me gustaría que mis vecinos también lo escucharan. De verdad, eso es lo mismo. Sí, porque si lo he contado a todos los vecinos de allá, es imposible, es imposible. ¿Te cuento una cosa recién? No, Gerardo, escúchame. No, no, Gerardo, escúchame. No, no, Gerardo, escúchame. Gerardo, Gerardo, escúchame. Es que no lo pueden escuchar a uno por uno, ¿entendrán? Te voy a escuchar a todos los posibles. Por eso hicimos este derrugio acá. Estuve en el Frick en la mañana, en Viña del Mar antes, después en un albergue. Estamos dando a todas las partes que se puede. Es imposible estar yo en todas partes. Pero por eso las autoridades tienen que estar en terreno y ese mandato que estamos haciendo. Por eso, gracias. 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 Permiso, me da permiso. Gracias.